En Catwin te presentamos Insta360 Nano, la cámara para tu iPhone con la que podrás realizar fotos y vídeos en 360 grados. Construida en metal, la cámara Insta360 Nano se acopla a nuestro iPhone 6, 6S y 7 mediante el conector Lightning, quedando pegada en la parte trasera de nuestro teléfono. Esto nos obliga a conectarla boca abajo, algo para lo que su aplicación Insta360 Nano for shooting 360 degree image video, con la que tomaremos los vídeos y fotos, ya está preparada. La Insta360 Nano, tras realizar las fotografías o vídeos, nos permite ver el contenido que hayamos grabado en diferentes modos. Modo panorama, modo ojo de pez y modo little planet, que grabaría como si estuviéramos en un mundo diminuto. También podemos producir vídeos para realidad virtual y visualizarlos colocando nuestro iPhone dentro de la caja de la cámara que, en realidad, son unas gafas de realidad virtual, con lo que no necesitaremos ningún otro accesorio para disfrutar del contenido 360. Con Insta360 Nano podemos realizar vídeos en 360 grados orientados a redes sociales y con su opción live podemos transmitir en directo todo aquello que queramos a plataformas como Facebook o YouTube, entre otras. La cámara Insta360 Nano tiene dos lentes fisheye capaz de grabar vídeo y sacar fotos con un ángulo de 210 grados cada una. Con una resolución de 3040 x 1520 hace vídeos a 30 fps y una calidad de 3K. Cuenta con una batería integrada de 800 mAh que permite utilizarla de manera independiente y que podemos cargar con un micro USB aparte. Transmite vídeos en directo, graba y haz fotografías de 360 grados con la nueva cámara para tu iPhone Insta360 Nano. Puedes hacerte con Insta360 Nano en nuestras tiendas Catwin o en catwin.com.